Música Música Tú eres Dios, mi Dios Tú eres Dios, mi Dios Tú eres mi amor, mi salvador Eres bendito, pobre Dios Te alabaré, te salve a creer Y conmigo, te alabaré Tú eres mi luz, mi salvación Te alabaré, te alabaré Tú eres mi vida, mi amor Te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré, te salve, te alabaré Yo no diste, te alabaré Tú eres mi amor, mi salvador Y tú eres Dios, mi amor Tienes Dios, minderá Te alabamos, te exaltamos, te cantamos, te cantamos con mi Dios Te alabamos, te entregamos con venta de amor, solo a ti sea el honor Desde ahora y para siempre es la muerte de Dios Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, no es más, te lo damos Te alabamos, te exaltamos, te exaltamos, te cantamos con mi Dios Y toda vida te entregamos con venta de amor, solo a ti sea el honor Desde ahora y para siempre es la muerte de Dios Mi Dios, mi Dios, mi Dios Te alabamos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Tú eres Dios, mi Dios Tú eres Dios, mi Dios Porque no levantamos nuestras manos delante de Él Decimos, eres mi Dios Tú eres Dios, mi Dios Tú eres Dios, mi Dios Tú eres 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 mi Dios Una vez más, díganselo Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Una vez más Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Te alabamos, te exaltamos Señor Solamente a ti Toda gloria, toda exaltación Señor